Pero este llamado apunta a generar herramientas para el crecimiento de los productores familiares de esas zonas, que decía Mariana Gil, con un fondo de hasta 8 mil dólares por productor para lograr este objetivo. Marcos Martínez, integrante de la RENARE, se refirió al tema. El proyecto avaterriza en productores, primero, ganaderos familiares, o sea, es todo producción ganadera y familiar. En dos zonas particulares, lo que es el este del Basalto, desde Artiga, Salto y Paxandú, y lo que es Sierra del Este. Apoya a productores pequeños y medianos para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. ¿Cómo? Nosotros nos manejamos con tres ejes principales. Uno, todo lo que tenga concerniente a soluciones de agua, soluciones, llámese de pozos, tajamares, represamiento de manantiales, todo lo que tenga con soluciones de manejo del campo natural, pero soluciones en el sentido de generar más volumen de forraje para poder sortear mejor los periodos de sequía, soluciones de sombra y abrigo, y después una tercera solución, en lo que tiene que ver con inversiones, son todos gastos operativos para propuestas tecnológicas que las conocemos desde línea, facultad de agronomía, que tengan que ver con el manejo del rodeo de cría. O sea, todo productor que esté interesado en mejorar, lógicamente, su ingreso neto, porque lo importante acá es mejorar el ingreso neto, vía mejora de la gestión del rodeo y del campo natural, y lógicamente dándole mayor bienestar animal.